Largo pelotazo buscando por allá a Mora, devolvía bien García La tiene otra vez Ramúa, es habilidoso Lorenzetti también, pelota para él, muy marcado, Lorenzetti logra salir Largo pelotazo para Gutiérrez, atento para devolver allí Mauley al uruguayo Minutos, Caruso Metía la pelota dentro pero está atento Mauley a insistencia de Pepe Rojas Rojas, Fernández, Lorenzetti, Gutiérrez y Mora El centro de Fernández, buscaban a Gutiérrez, ganaba media sortís, le queda Lorenzetti Va Lorenzetti, luchó enreda, termina perdiendo el rebote, lo quería aprovechar Ramúa pero no puede El que sí puede es Ramón Fernández, quería pasar Fernández, Bauleya La tira para afuera y hay saque de costado por un nivel Roberto Cereceda, hoy jugando en el fútbol italiano, ahí está Ramón Fernández Desde el fondo aparecía Mauley a insistencia de Pepe Rojas Buena pelota para Cereceda, la pide por el centro Gutiérrez, el centro Atento Mauley a para sacar el uruguayo Enzo Gutiérrez, algo desmedida esa pelota, gana Mauley al uruguayo para rechazar Le cae a Pepe Rojas, bien para buscar por allá Flores, Largo Pelotazo para Enzo Gutiérrez, lo sale a buscar Mauley a atento el uruguayo La tira para afuera, un pase de uno, ahí va Rojas, preferían corto con Lorenzetti Y Mauley sale jugando, buscando a Bailón y se van con todo allí los hombres de Garcinazo Va Bailón buscando el claro, Bailón, atendré de pie Lorenzetti, 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 abre para Ramón Fernández, va Fernández Fernández, estrella con Mauley, no le hicieron bien Venían con superioridad numérica, Pato Tardaron el último toque, quizás un par de segundos antes Cuidado Cuidado porque Mauley se la da bien a Bailón Allí va Bailón por el empate, Bailón, Johnny Herrera Se tiene que forzar para tratar de controlar esa pelota Flores se la arrebataba, Joel Herrera, Reta Mosso Mauley, balón profundo para Ramúa Ahí está Ramúa Rojas por adentro, Rodrigo Rojas Qué buena pelota que recupera en el fondo Mauley ya, juega el paraguayo El otro paraguayo es Víctor Ferreira Un punto alto ahí, ¿no? Enzo Gutiérrez espera a Cereceda Pasó Cereceda a Valor en 7 y al área Gutiérrez buscó fabricar el córner, estiró de Schuster Lateral de Cereceda, el saque de manos Y otro Cereceda Cereceda Andando bien, Manu, ¿eh? Pese a la hora, imagino la gente en Chile Es la misma hora que aquí, ¿no? Sí, estamos ya a las Ya en el día siguiente Son las 12.10 Es más equipo que Real Garcilaso Que es defensor más allá de su mal momento Si lo Viene Cereceda Ahí falta contra 10 que el árbitro no cobra Ahora Edwin Retamoso La meten para Gula Tiene unas ganas de pegarle Gula Julio Baptista que no puede Egidio Centro al punto final No me agarra Dagoberto, que buena para Egidio Frena, control y pilota por adentro Para Dagoberto Dagoberto Combinando con Julio Baptista No podía Gula Tampoco va a poder Sale con la pilota Claro que Cruzeiro debe mantener la intensidad Y debe continuar presionando Buen taco para Maike El centro al área Atento para cerrar a Maulela Maike Julio Baptista Pedía en falta No No, nada Llegará el centro Egidio Julio Baptista que quería Falta en ataque Sí, lo empujaste Pelotazo de Pretel Buscando la pelota Elber Centro al área Para Julio Baptista Llegaba Sacando la pelota Maulela Elber Centro al punto final Borges Si quiere dar vuelta Para darle Saca la pelota Campistas Ese defensor Fue campeón Del Campeón Un poco los ritmos A esperar Su oportunidad Para golpear Considerando Como si El empate No le vendrá mal Al defensor Pero hay que ver Cómo lo sostiene Va sacando la pelota El conjunto Peruano La mete Maulela La pelota Ortiz Maulela Que va La mete Maulela La rebota Sí, lleva 6 partidos Sin ganar La última victoria Fue ante Inti Gas 4 a 0 Y el otro anterior En este 2014 Que ganó Fue Fábrica de jugadores Viene G2 Se manda Joel Herrera La gente Comienza a fastidiarse Porque el equipo No remonta Me refiero Al Real Garcilaso La verdad Bambino En este momento No Gregorio Trabajó en defensor O no Señor Pérez El querido Gregorio El ataque Pujilado Atrás Con una habilidad Bárbara En Barcelona Fue figura Durante una temporada Tamoso Joel Herrera El pelotazo Dos Cominando la pelota G2 Otra vez para el Nacho Rizzo Sorprendía En la terraza huerta Reprobable Criticable De todo punto de vista Pero no da Para una descalificación Nicolazo Rivera Gran jugada De defensor Bien Olivera Se cayó Posteriormente Las piernas Fueron más rápido Que la cabeza De Nicolás Rivera Había sido Una gran combinación Otra vez por la izquierda De Arrascaeta Nico De Arrascaeta Perdía nuestra oportunidad Con Brites Aquí viene G2 Gran protagonista Del partido G2 De Arrascaeta Lleva atada Bien definido Jugando Jugando El argentino Ramúa Como enlace No sufrir Mayores consecuencias A futuro Sacaba Maulera Intentaba Está bien Porque si Va al medio del área Con la altura Que ya hemos marcado De los centrales Va a perder El equipo local Tiene que tomar Lectura De estos Parcelazos Porque Ya se han cansado De cabecear Los centrales De cruceros Llevamos Apenas 26 minutos Maulera Que intenta Lo persigue Marcelo Moreno Martins Maulera La puntea Otro de Argentina San Lorenzo El actual campeón Arrancó mal ayer Por momentos Contra producente Se cruza Maulera Para Garcilaso Repone Cruzeiro También podés ver Este gran cantidad De premios En los cuatro años Que estuvo en este equipo Y el año pasado Para la T Brites Cuarta de nuevo La saca Maulera Corre por el empate Lo tiene Ferreira ¡Uh! Lo que se perdió Ferreira En la race El conjunto de Brasil Tocando a Bruno Rodrigo Cerró para Garcilaso El central Huerta Dentro de Ramúa Tiene Ortiz También Brites Salta Brites Maulera Lo tuvo Otra vez Garcilaso Repone Cruzeiro Fabio La pena Marcelo Moreno Martins Dos veces Gana Para el conjunto De Perú El zaguero Huerta La aleja Para Retamoso Centro del surdo Isidio Se arroja Y gana Maulera Acá está Retamoso Para el solo Pampel Isidio Maulera Otra vez Maulera Arrojándose Con ímpetu Después levanta Para Rodríguez Con Ciara Centro del lateral Derecho Arriba Llega Tingá Atento Para cortar Esta Maulera Se abre Para Isidio Lo habilitó Bien Baptista Isidio Y un centro Despeja Maulera Ramúa Complementa La puede Ferreira Ahí tiene Lo libre Que corresponde Al de Algar Sinazo Fue Al arco Gol Viene el tiro De esquina Quiere Real Garcilas Gol Miguez va Con RR El centro Que viene Ramúa Pasado Sale Forza Gol Gol Leando en aire Lo toma Cache Ferreira Presumimos Que entre él Y Mesa Cuadra Para la contra El centro Cuidado Arriba La pelota Gol Gol El centro Lo Leando en aire Papá Sol Leando en aire Laowner Cuidado en aire Lo Gracias por ver el video.